¿Cómo instalar una puerta de acero comercial? En cualquier proyecto de construcción, aberturas seguras requieren de una correcta instalación de puertas. Este video lo guiará a través de los pasos clave para una correcta instalación de una puerta de acero comercial. Paso 1. Preparación. Paso 2. Seleccione los materiales y herramientas adecuados para este proyecto. Localice la puerta correcta al ver la marca y número de abertura sobre la puerta. El número de marca puede estar, bien sea en una etiqueta, escrito en el canal superior o inferior, o estampado en una bisagra de reforzamiento. Desempaque la puerta. Verifique la puerta con el dibujo y la agenda de hardware. Para asegurarse que tiene la puerta correcta, marco y set de hardware. Antes de comenzar la instalación de la puerta, asegúrese de que la abertura de la puerta sea del ancho correcto y esté bien afianzada y nivelada. Si la abertura no es la adecuada, puede causar problemas de encaje, así como daños de hardware. De ser requerido, verifique que la puerta y marco tengan una etiqueta contra incendios para la abertura. Revise la agenda de hardware. Contacte a su distribuidor si la información no coincide. Paso 2. Aplicación de bisagras e instalación de puertas. Localice la parte superior de la puerta. Al comparar las locaciones de las bisagras en el marco y en la puerta. Recuerde, la locación de la bisagra superior será un octavo de centímetro menos, para permitir una abertura entre el marco y la puerta tras ser instalada. Revise los agujeros de los tornillos y reforzamientos en la puerta y marco, para asegurarse que estén libres de materia formada. Remueva cualquier excedente de relleno, pintura o cualquier otro material de reforzamiento. Use un tornillo o desatornillador para remover cualquier material de los agujeros de los tornillos. Revise la agenda de hardware para verificar si está utilizando bisagras estándar o pesadas. Para la aplicación de bisagras de peso estándar, sencillamente coloque las bisagras en la puerta, utilizando el destornillador provisto por el fabricante de bisagras. Tenga cuidado de no sobreajustar los tornillos. Paso 3. Instalación de la puerta Coloque la puerta verticalmente y coloque la parte inferior de la puerta en el suelo. Mueva la puerta cerca de la abertura. Coloque un borde de madera o cualquier otro soporte bajo la puerta para sostener el peso. Alínea la bisagra superior con el soporte de bisagra superior en el marco. La bisagra superior típicamente es instalada primero para sostener el peso de la puerta. Utilizando el destornillador provisto por el fabricante de bisagras, instale las bisagras al marco de reforzamiento en la locación de la bisagra superior. Instale la bisagra del medio e inferior. Retire el pedazo de madera o cualquier otro soporte de abajo de la puerta. Cierre la puerta y verifique que no existan aberturas incorrectas alrededor del marco y en los bordes. La puerta debería girar libremente. Si la puerta no gira libremente, el SDI-122 puede ser referencia para obtener ayuda sobre la instalación de enlazamiento o alineación. Instalación de cerradura, cerrador y cualquier otro hardware auxiliar. Luego de instalar la cerradura, abra y cierra la puerta para asegurar que el cerrojo está funcionando correctamente. Aplicación de bisagras pesadas. Muchos fabricantes ofrecen características preinstaladas, que permite que los bolsillos de bisagras en marcos y puertas puedan ser modificados de bisagras estándar a pesadas. Hay una variedad de métodos en las que pueden ser modificadas, tales como rezanando o aplanando los bolsillos en calzas o reforzamientos, removiendo o rompiendo las placas de bisagras, ajustando los tornillos de fijación, o retirando las calzas de alambre. Todas estas opciones retiran materiales del bolsillo de las bisagras, para permitir que las bisagras pesadas más gruesas puedan calzar en dicho bolsillo. Si falla al realizar esto, el resultado será que la puerta no podrá girar libremente. Consulte con los fabricantes individualmente, para determinar el tipo de modificaciones que cada uno de ellos ofrecen. Una vez que la modificación esté completa, aplique las bisagras mediante el desatornillador provisto por el fabricante. Luego, siga las mismas instrucciones dadas anteriormente para instalar y revisar la puerta. Aplicación de bisagras a una puerta non-handed, o sea, una puerta que la bisagra se puede poner al lado derecho o al lado izquierdo. Para puertas non-handed, ubique la placa de relleno y asegúrese de tener la cantidad correcta. El manejo y entrega de estas placas puede ser distribuido por separado o adjunto al refuerzo de bisagra con cinta adhesiva o enchufe de nylon. Retire y descarte el enchufe. Instale las placas de relleno entre las bisagras de refuerzo y el bolsillo, usando el desatornillador provisto por el fabricante. Si usará bisagras pesadas, revise las modificaciones recomendadas por el fabricante de refuerzos de bisagras. Luego de aplicar o instalar la placa de relleno, revise que están al ras con el borde de la puerta o cara de la puerta. Después de instalar, manejar o rellenar las placas, siga las instrucciones dadas anteriormente para la instalación de la puerta. Los procedimientos descritos en este video solo son guías. Por favor, siga todos los códigos de construcción aplicables, prácticas aceptadas y estándares específicos a su locación geográfica. Para mayor información, visite www.steeldoor.org.